Bueno chicos, ahora sí, buenas noches. Yo creo que ya es tiempo suficiente para que los compañeros hubieran ingresado. Entonces vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Bien, les había pedido que por favor leyeran unos capítulos. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso por ellos, digamos de manera rápida. ¿Vale? Entonces, vamos a nuestro capítulo 6, capa de enlace de datos. Nosotros hemos venido viendo el modelo OSI repetidamente. Hemos visto algo de la capa física, hemos visto el funcionamiento básico de la capa de acceso a la red, que comprende la capa de enlace de datos y la capa física. Hemos visto temas de la capa de aplicación, hemos visto temas de la capa de transporte. Y esta capa de enlace de datos, o capa 2 del modelo OSI, es una de las capas importantes y que tiene bastante peso en el examen. Entonces, por eso, quiero que la repasemos en detalle también. Bien, entonces, la capa de enlace de datos, básicamente, es la que conocemos como capa 2 en el modelo OSI. Importante, capa de enlace de datos, capa 2 en el modelo OSI. Y tiene dentro de sus funciones el permitir que las capas superiores accedan a los medios. Como vemos, tenemos todo el stack superior de la pila de protocolos TCP y IP. Y debajo de ella ya tenemos la capa física, es decir, lo que tiene que ver con cables, con conectores, con señalización, etcétera, etcétera. Básicamente, esta capa ¿qué hace? Aceptar los datos, ¿sí? De las capas superiores y encapsularlos para enviarlos por la red. Recibir los datos de la capa física y desencapsularlos para enviárselo a las capas superiores. ¿Qué datos recibe la capa de enlace de datos? Pues, si nosotros miramos, inmediatamente encima de la capa de enlace de datos, tenemos la capa de red. Entonces, la capa de enlace de datos se encarga de encapsular ¿qué? De encapsular paquetes y encapsularlos en tramas. Básicamente, para ser enviados a la capa física. Cuando se recibe unas señales eléctricas o radioeléctricas o lumínicas a través de los dispositivos físicos, esta capa de enlace de datos desencapsula las tramas y las convierte o las deja en formato de paquetes para que la capa de red las pueda procesar. Entonces, como vemos, el material nos dice que acepta datos, generalmente paquetes de la capa 3. ¿Y eso qué quiere decir? Paquetes de protocolos IPv4 o IPv6, generalmente. En la capa 3, vamos a estar hablando de IPv4 e IPv6 en el modelo de datos TCPIP. Pero no son los únicos que existen. Sin embargo, se han vuelto el estándar de facto. Hay otros protocolos, incluso algunos en desusos, como el IPX de Noble Network, pero ya no se utilizan. Entonces, por eso estamos hablando de IPv4 e IPv6. Pero podría surgir otro y la capa de enlace de datos tendría la capacidad de procesarlos, de encapsularlos y desencapsularlos. Esta capa de enlace de datos también controla cómo los datos se colocan y se reciben en el medio. Más adelante vamos a ver que esta capa es dependiente de los medios. Intercambia tramas entre puntos finales en los medios de red. Es importante tener en cuenta que esta capa se encarga de intercambiar tramas entre dispositivos que se encuentran en la misma red, no en redes remotas. Y recibe datos encapsulados, generalmente paquetes de la capa 3, y los dirige el protocolo de capa superior adecuado. Cuando decimos que recibe datos encapsulados es los que le llegan a través de la red. A través de la red le llegan, en formato de trama, un paquete encapsulado. Lo desencapsula y se lo pasa a la capa 3, al protocolo que corresponda. Y realiza la detección de errores y rechaza cualquier trama dañada. En este punto de nuestra capa de enlace de datos hay un proceso de control de errores. En la figura vemos cómo se realiza un proceso de envío de datos en la capa de enlace de datos. Agregando información de qué? Agregando información de Ethernet o información de la capa 2, como lo veíamos en las clases anteriores en el Wireshark. Cuando se va a hacer un envío, se coloca un identificador que básicamente representa a la NIC de destino y a la NIC de origen. Pero ¿cómo se representa la NIC de destino y la NIC de origen? En forma de una dirección MAC o una dirección Media Access Control, que como vimos en las clases anteriores, es una dirección de 48 bits, cuyos 24 primeros bits corresponden al identificador de la organización que fabrica la interfaz de red y los otros 24 corresponden al serial, por decirlo de alguna manera, de la interfaz. Entonces, es importante verificar o tener en cuenta que en los encabezados de capa 2, L2, Ethernet, generalmente vamos a encontrar la NIC de destino o la MAC de destino y la MAC de origen. Miren que en el encabezado de capa 3, luego lo vamos a ver, vamos a encontrar puerto de origen y puerto de destino. Y en el encabezado de capa 4 vamos a encontrar, perdón, IP de origen e IP de destino. Y en el encabezado de capa 4 vamos a encontrar puerto de origen y puerto de destino. Pero en el layer 2 está invertido. En el layer 2 o en el encabezado de Ethernet vamos a encontrar primero la MAC de destino y luego la MAC de origen. ¿Eso para qué? Para facilitar aquella labor que vimos de cómo un switch aprende las direcciones y arma su tabla MAC. Recuerden que un switch cuando recibe una trama, ¿qué es lo primero que hace? Mirar la MAC de destino para buscarla en la tabla y poder tomar decisiones de reenvío. Y luego toma la MAC de origen para agregarla a su tabla MAC. Ahora, esa capa de enlace de datos está dividida en dos subcapas. Miren que hasta ahora hemos visto capa de aplicación, una sola capa, capa de transporte, una sola capa, capa de red, bueno, una sola capa. Esta capa, esta capa de enlace de datos está dividida en dos subcapas. Una capa que se llama LLC o de control de enlace lógico o Logic Link Control, que es básicamente la capa que se comunica entre el software de red y las capas superiores y el hardware de dispositivo. Es básicamente en esta capa LLC donde vamos a encontrar la interacción entre la red o la capa de red, protocolo IP, protocolo IPv4 o IPv6, incluso el ICMP y el acceso a la red. Es decir, la interacción con los controladores de las tarjetas de red, ya sean inalámbricas, sean de fibra óptica, sean cableadas, etcétera, etcétera. Y tenemos otra capa que es la capa de control de acceso al medio o MAC. Control de acceso al medio y MAC es el acrónimo de Media Access Control, es decir, de control de acceso al medio en inglés. Y básicamente lo que hace la subcapa MAC es implementar en hardware todos los protocolos de la capa de enlace de datos. Entonces, la capa LLC es como la capa lógica de la capa de enlace de datos y la capa MAC es la capa física de la capa de enlace de datos. De hecho, en esta capa física es donde se hacen todos los procesos de direccionamiento físico, es decir, de asignación de direcciones MAC. Recuerden que las direcciones MAC se conocen también como direcciones físicas y son direcciones que van grabadas en la tarjeta. Por eso se conocen como burn-in address o direcciones vía, también que lo vimos la vez pasada. Entonces, aquí vemos un gráfico donde vemos la capa de enlace de datos y sus dos subdivisiones. La de enlace lógico y la de control de acceso al medio. Como vemos, la de control de acceso al medio tiene la implementación de protocolos Ethernet, WLAN y WPAN. Esto hace correspondencia a la red LAN cableada, a la red LAN inalámbrica y a la red Bluetooth, hasta donde tenemos graficado aquí. Y tenemos los estándares ya a nivel físico de todas estas implementaciones o de todos estos estándares. Ahora, la subcapa MAC, cuando pensamos en la subcapa MAC, debemos pensar en qué es la capa que se encarga de la encapsulación de datos a través de la delimitación de tramas, el direccionamiento y la detección de errores. Son, digamos, las tres funciones básicas que nosotros podemos asignar o en las que podemos pensar cuando pensamos en la capa de acceso al medio. Delimitación de tramas, básicamente, ¿en qué consiste? Delimitar una trama en que en esa capa se establecen los patrones de bits que le indican a las interfaces que comienza una trama o que finaliza una trama. Y esos patrones de bits sirven básicamente para la sincronización entre las NICs, transmisoras y receptoras. Cuando hablamos de NIC, recuerden que hablamos de las Network Interface Card o básicamente las tarjetas de red, cualquiera que sean inalámbricas, Bluetooth, cableadas, etcétera, etcétera. El direccionamiento, básicamente, proporciona las direcciones de origen y destino de las interfaces de red o de las tramas, básicamente. Pero en la capa MAC están definidos los formatos de esas direcciones. Y la detección de errores. Las tramas proveen una sección denominada el tráiler de trama, que lo veremos más adelante, en el que hay unas sumas de comprobación que permiten determinar si las tramas han llegado de manera correcta a su destino o se han dañado en el camino. Entonces, con eso se permite hacer control de errores. Otra función importante de la subcapa MAC es el control de acceso al medio. De hecho, es su función más importante. Por eso se llama MAC, Media Access Control o control de acceso al medio. Y permite que varios dispositivos se comuniquen a través de un medio compartido o incluso un medio no compartido. Pero en la capa MAC están definidos todos los mecanismos que permiten colocar la información en el medio de transmisión y tomar la información del medio de transmisión. Provisión de acceso a los medios. La provisión de acceso a los medios está relacionada, básicamente, con cómo se colocan los datos en el medio de transmisión y cómo se toman los datos del medio de transmisión. Por ejemplo, aquí vemos una gráfica o una animación que nos muestra cómo, por ejemplo, un router toma una trama del medio, la desencapsula, era una trama Ethernet, la encapsula en una trama One, y básicamente la envía encapsulada en otro tipo de trama. Entonces, es función de la capa MAC desencapsular las tramas provenientes de un tipo de medio específico y volverlas a encapsular con una trama adecuada al tipo de medio por el cual se van a enviar. Como vemos en la animación, tenemos un enlace Ethernet y tenemos un enlace One. Aquí venimos con un encabezado LAN, un trailer One, y luego tenemos el paquete ya con un encabezado One y un trailer One. Entonces, pasamos de una trama LAN a una trama One. ¿En qué difieren? Difieren en muchas cosas. Una trama que sirve para ser enviada por un enlace serial no necesariamente funciona bien en un enlace LAN. Los mecanismos de control son diferentes por el tipo de cableado, por el tipo de controles que se debe tener, por qué tan compartidos o no compartidos son los medios. Lo mismo ocurre con una trama WLAN o una trama inalámbrica. No es lo mismo los mecanismos de control que se deben implementar para transmitir mediante señales de radio, que son susceptibles a muchas más cosas de las que son susceptibles las señales por un cable. Y por ende, las tramas son diferentes. Ahora, la capa de enlace de datos está regida por unos estándares y hay unas organizaciones que determinan esos estándares. Si nosotros miramos la estructura de nuestras subcapas MAC, vamos a ver que tenemos unos estándares específicos que son el Ethernet, el WLAN y el WPAN y todos pertenecen al 802.3 o al 802, estándar 802 de la IEEE. Pero uno es el .3, otro es el .11, el otro es el .15. Entonces, hay diferentes organizaciones de estándares que regulan diferentes aspectos de la capa MAC y de la capa física. Pero digamos que la entidad principal que está relacionada con nuestra capa MAC es la IEEE. Sin embargo, tenemos estándares creados por la ITU o la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por la ISO, la Organización Internacional para Estandarización, y la ANSI, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Pero digamos, nuestra primordial organización de estándares aquí es la IEEE. Vamos a mirar aquí. ¿Qué otro nombre recibe nuestra capa de enlace de datos? Pueden abrir el micrófono y participar. A ver si nos quedó claro esto que acabamos de ver. Capa 2. Capa 2. Perfecto. La capa de enlace de datos IEEE 802 LAN-MAN, bueno, consta de dos subcapas. LAN-MAN, LAN, es red de área local, MAN, red de área metropolitana. Pero esos son conceptos que tienen una línea, digamos, muy difusa. Y generalmente vamos a hablar de redes LAN y redes WAN. Generalmente no hablamos, por lo menos no en este curso de redes de área metropolitana. ¿Qué dos protocolos o qué dos subcapas encontramos en la capa de enlace de datos? Protocolo de control de red, control de enlace lógico, control de acceso al medio o protocolo de control de enlace. Los dos de enlace lógico y control de acceso al medio. Vale, listo. Si no hay otra opinión, continuamos. ¿Cuál es la responsabilidad de la subcapa MAC? Agregar direcciones de capa 3 a la trama. Se comunica con la capa de red capa 3. Proporciona métodos para obtener una trama dentro y fuera de los medios. Es decir, proporciona los métodos para poner y tomar información de los medios. ¿O transmite los bits en los medios? Bueno, tengo dos opiniones. Una de la tercera y otra de la segunda. ¿Quiénes están de acuerdo con qué es la tercera? ¿Y quiénes están de acuerdo con qué es la segunda? La cuarta. Perdón, la cuarta. Tercera y cuarta. Bueno. Un voto por la cuarta. ¿Quiénes dicen que es la tercera? ¿O quiénes dicen que es la segunda o la primera? Necesito un voto adicional. Tengo una por la tres y una por la cuatro. ¿Un voto adicional? ¿Ninguno? La tercera. La tercera. La tercera. ¿Una trama? Hacer referencia a su tabla de enrutamiento para una red de destino y volver a encapsular el paquete en una trama nueva. Función de capa 2. Recuerden que todo lo que tiene que ver con los bits del cable propiamente es capa física. ¿Qué funciones de capa 2? La 2 y la 4. Y la primera. Y la primera, ok, perfecto. Bueno, el método de control de acceso a los medios utilizados depende de cuáles dos criterios. Bueno, aquí sí los voy a ayudar. De acuerdo a lo que vimos, cuando vimos acá esto, nosotros vemos que las tramas cambian dependiendo ¿qué? Dependiendo la conexión que haya, pero también va a cambiar dependiendo la topología de la red. Entonces, aquí el método va a cambiar dependiendo la topología y el uso compartido de los medios. Esto es un error de traducción. Perdón, aquí cuando les dice enlace lógico, por aquí hay algo que dice marco, descripción, aquí fotograma. En realidad lo que dice es frame. Y frame en inglés. En realidad lo que dice en inglés es frame y lo traducen como fotograma, pero frame en nuestro contexto cuando lo traducimos debería ser traducido como trama. Vale, entonces hay que tener cuidado con estos. Entonces, el control de acceso a los medios que se hace en la capa MAC va a depender básicamente de la topología y del uso compartido de los medios. Pero en unas diapositivas más adelante vamos a profundizar sobre esos dos puntos. ¿Qué organización define estándares para la capa de acceso a la red? Es decir, las capas físicas del enlace, capa física y de enlace de datos OC. La IEEE es la que debemos siempre tener en mente. Cisco no es una organización de estándares. IETF y la IANA. La IANA es la organización que asigna las direcciones. Siempre que le pregunten direccionamiento a nivel de red, es la IANA. Y el IETF es el comité o el organismo o la institución de fuerza de trabajo de internet. Está relacionado con tecnologías de internet, pero no con nada físico. Verificar. Listo, hasta aquí vamos bien. Esos checks que están al final de cada capítulo, les sugiero que los vayan haciendo. Y lo que no sepamos, nos leemos todo el pedacito que está arriba, que con eso los tenemos. Ahora, las topologías. Básicamente la topología lo que nos establece es la estructura de una red. ¿Cómo se estructura una red? Pero hay dos tipos de topología básicas. La topología física y la topología lógica. Ahora, la topología física, como nosotros podemos mirar en este gráfico que tenemos aquí, está relacionada con las conexiones entre dispositivos y con las ubicaciones de los dispositivos. Como podemos ver, aquí tenemos sala de servidores, habitación 21-24, clase 1, habitación 21-26, clase 2, habitación 21-26, clase 3, habitación 21-27. Y si podemos ver, vemos que este servidor web que se encuentra en el rack 2, estante 1, está conectado con el switch 1 que se encuentra en el rack 1, estante 2. Y ese switch está conectado a su vez con el router 1 que está en el rack 1, estante 1 y así sucesivamente. Entonces, la topología física está enfocada en las conexiones y en los dispositivos y en la ubicación de los dispositivos. Es lo que tenemos o lo que debemos tener presente la topología física. La topología lógica, por su parte, está enfocada en cómo fluye la información a través de la red. Y ese cómo fluye la información está representado a través de redes lógicas o redes IP, ya sea redes IPv4 o redes IPv6. Recuerden que una dirección IP con su máscara de subred o con su longitud de prefijo me define una red. Entonces, está enfocado en la agrupación lógica, en las redes IPv6 y en las interfaces a las que se encuentran conectados los dispositivos. Aquí vemos que ya el servidor web, no sabemos dónde está, pero sí sabemos que pertenece a la red 192.168.10.0 de 24 bits. Está conectado al switch 1 a la interfaz fase Ethernet 01. En la fase Ethernet 02 tenemos el servidor de correo, en la fase Ethernet 03 tenemos el servidor de archivos. Y ese switch está conectado al router 1 a través de la interfaz Gigabit Ethernet 02. Ya sabemos que esa interfaz pertenece a esta red IP. La interfaz Gigabit Ethernet 001 de nuestro router 1 está conectado al switch 3 a través del puerto Gigabit Ethernet 01 del switch 3. Y ambas interfaces, ambas interfaces y por ende este computador que tenemos aquí, pertenecen a la red IP 192.168.100.0. Entonces, cuando hablamos de cómo fluye la información, nosotros podemos ver que la información entre estos tres servidores fluye de manera directa a través de un switch. Es decir, ellos se conectan a través de enlace de datos. Pero, la información entre estos servidores y, por ejemplo, la red, las redes donde está switch 3, switch 4, switch 5 y switch 2, se realiza a través de un gateway predeterminado, a través de un router. No necesariamente un router que tengamos en la red, es nuestro gateway predeterminado. Pero, en este caso, podemos decir que sí. ¿Por qué? Porque es el único que hay. Entonces, como es el único que hay, va a ser el gateway predeterminado para todos los equipos que hay aquí. Entonces, la información para viajar de los servidores a cualquiera de los PCs que se encuentran en la red, deberá cruzar un router. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que se analiza cómo fluye la información en la red. Hasta allí tenemos alguna pregunta, comentario, inquietud. ¿Ninguno? No, no, no. Ok. Bueno, así como tenemos nuestra topología física y topología lógica, a la hora de implementarlo, recuerden, aquellos son diagramas de topologías, pero a la hora de implementarlos, nosotros vamos a tener algo que se denominan topologías WAN, es decir, las topologías o las estructuras de interconexión, ya sean lógicas o físicas, que se dan en los enlaces WAN. ¿A qué llamamos enlaces WAN? A los enlaces que cubren áreas geográficas grandes o aquellos enlaces que se dan entre routers utilizando interfaces WAN. Las interfaces WAN en los routers, vamos a ver más adelante, que son interfaces seriales. Las interfaces Ethernet que tienen los routers, es decir, esas donde conectamos cable RJ45, son interfaces LAN. ¿Vale? Dentro de las topologías WAN, vamos a encontrar tres topologías importantes. La topología punto a punto, vamos a mirar topología punto a punto, la topología hub and spoke, o topología en estrella, que es esta que tenemos aquí, y la topología de malla. Ahora, la topología punto a punto, a nivel lógico, es una topología en la cual un nodo o un extremo de la red o un router de la red se conecta directamente a otro router en la red, es decir, es un canal en el que se establece un solo punto de entrada y un solo punto de salida de datos. La topología hub and spoke, en esta topología se caracteriza porque tiene un punto central y ninguno de los puntos extremos tiene comunicación directa, sino a través del punto central. Esto tiene como desventaja que tiene un único punto de falla. Si este punto central sale de servicio, todos los puntos extremos van a quedar, o los sitios extremos van a quedar, inhabilitados para comunicarse. Y por último, la topología de malla se caracteriza porque todos los sitios están interconectados con todos los otros sitios. Si vemos este router que se encuentra en la parte superior, que representa un sitio de red, una sucursal de la empresa, o una oficina, etcétera, etcétera, se conecta con todas las sucursales remotas. Tiene un enlace a esta sucursal, tiene otro enlace a esta sucursal, tiene otro enlace a esta, y tiene otro enlace a esta otra. ¿Esta qué ventaja tiene? Que es muy tolerante a fallas. O sea, un enlace se puede romper y podemos seguir conectándonos. Casi que para que un... En este caso que tenemos aquí, para que un punto quede completamente aislado, deben fallar tres enlaces como mínimo. Ahora, ¿qué desventaja tiene esto? Costos, en términos de ancho de banda, en términos de administración, en términos de complejidad de la configuración. Son las desventajas que tiene este modelo en cuanto a topología WAN. Ahora, una topología WAN punto a punto, y esto aplica para todos los otros procesos. Esta topología WAN, perdón, esta topología WAN punto a punto, son o se crean básicamente cuando tenemos conexión directa, directa ya sea a nivel físico o a nivel virtual, pero conexión directa entre dos sitios. Y ese es su punto crucial o su característica crucial. Los medios que se utilizan, es decir, el enlace que se utiliza entre los dos sitios, no es un enlace compartido. Y generalmente se utilizan protocolos como el protocolo PPP o protocolo de punto a punto, Point-to-Point Protocol, o hay algunos otros protocolos como el protocolo HDLC. Y hay algunos otros. Pero es interesante tener en cuenta que una conexión punto a punto no necesariamente requiere que uno de los dos equipos se encuentre al frente del otro. Podemos tener una conexión punto a punto que atraviese internet, tal cual como lo veíamos acá, pero acá se ve mucho más claro. Pero ¿qué ocurre? Que los dispositivos intermediarios o los dispositivos en el camino están configurados de tal manera que una trama que sale de este nodo, bueno, vamos aquí porque este es nodo de origen, que una trama que sale de este nodo de origen necesariamente, sin importar todo lo que tenga que atravesar, necesariamente va a salir a este nodo destino. Y viceversa. A eso se le conoce con el nombre de circuitos virtuales. Generalmente no son económicos porque hay que tener toda una implementación a través de internet. Si tenemos un proveedor en un extremo y otro proveedor en otro extremo, esos proveedores tendrán que acordar la configuración de esos circuitos virtuales. Entonces, un punto importante es que estas conexiones punto a punto generalmente no requieren todos los procesos de control de acceso al medio que requieren otro tipo de conexiones como las LAN. Control de acceso al medio, recuerden que hablábamos de cómo se coloca la información en el medio de transmisión y cómo se toma la información del medio de transmisión. Ese cómo está relacionado no solamente con cómo codifico la información, sino que está relacionado también con aspectos como si puedo o no puedo en un momento determinado utilizar el medio. Imagínense las conexiones inalámbricas. El aire es nuestro medio de transmisión. Cuando un equipo va a transmitir, puede que haya otros equipos transmitiendo. ¿Sí? Y si transmitimos o tenemos dos señales conjuntas en la misma frecuencia, pues esas señales se van a distorsionar y van a ser inutilizables, por llamarlo de alguna manera. Esos mecanismos de control de acceso al medio, es decir, de determinar quién transmite, quién recibe, cuándo transmite, cuándo recibe, no son necesarios en estas conexiones punto a punto. ¿Por qué? Porque el medio no es compartido. Simplemente, este transmite y este recibe, y este transmite y este recibe. Básicamente no hay ninguna otra. Y se eliminan necesidades, por ejemplo, como la de dirección de capa 2. No se necesitan direcciones de enlace de datos. ¿Por qué no se necesitan? Porque es que la información viaja en un sentido y llega a uno de los sitios. Viaja en el otro sentido y llega a otro de los sitios. No se necesita saber direcciones, porque es que no hay sino dos dispositivos en cada extremo del cable. Diferente en una LAN, en la que nosotros tenemos un switch conectado, y una trama que llega al switch puede ir para cualquiera de los dispositivos. Entonces ahí sí necesitamos saber a cual. Y ese cual lo determinamos a través de la dirección. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? ¿Nada? Vale. Pero... Bueno, no sé si alguien quiso decir algo, pero no se escuchó. No más que no, no hay duda. Vale, listo. Ok. Topologías LAN. Así como tenemos topologías WAN, y ya vimos que tenemos, ojo, recuérdenlo, topologías WAN. Solo en WAN tenemos punto a punto, hop and spoke, y maya en WAN. En tecnologías LAN, o en topolo... O sí, en tecnologías LAN, también tenemos topologías diferentes. Tenemos algunas topologías legacy, o heredadas, quiere decir obsoletas, ya no se usan. Como la topología de bus, o la topología de anillo. En una topología de bus, todos los terminales iban conectados básicamente a un mismo conductor. ¿Sí? A un mismo cable, por llamarlo de alguna manera. Esas topologías utilizaban dispositivos como los... Cable coaxial, y era un cable coaxial que el mismo cable coaxial llevaba una derivación similar a la que se utilizaba anteriormente en las señales de televisión por cable. Y llevaba una derivación a cada computadora de la red. O con los famosos hub que ya no se usan. Los hub o los concentradores. Esos hub, a pesar de que físicamente parecía una estrella, porque teníamos el aparatico que era físicamente y externamente igual a un switch, y allí conectábamos los cables Ethernet, o los cables RJ45, o cable UTP con conector RJ45. Y físicamente podía parecer una estrella, porque había un punto central y los equipos alrededor. Internamente era un bus. ¿Por qué? Porque tenía varios puertos, pero todos esos puertos compartían un conector en común, compartían un conductor en común, un cable en común, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso era una tecnología o una topología de bus. Tenemos otra topología heredada o legacy, que era la topología de anillo, en la cual cada estación iba conectada con la siguiente. ¿Pero en qué se diferenciaba de la topología de bus? que la última estación y la primera iban interconectadas, y eso hacía que la conexión como tal, o el medio de transmisión de los datos como tal, el cable, formara un anillo. Y de esa había una variante, que era la variante del anillo doble, y etcétera, etcétera. Pero son topologías que hoy en día no se utilizan. Ahora, si nosotros las miramos, aquí tenemos una topología de anillo, que esta podía ser un solo anillo, o un anillo doble. Un anillo doble que se utilizaba para poder, para acortar los tiempos y para hacer tolerancia a fallas. Tenemos la topología de bus, aquí el gráfico, en donde tenemos un solo hilo conductor, un solo cable, por llamarlo de alguna manera. Bueno, no, llamarlo no, así era, era un cable. Generalmente un cable coaxial y unos conectores T coaxiales al que se conectaban a cada estación. Este círculo representa unas resistencias que se colocaban al comienzo y al final del medio de transmisión para hacer lo que se llamaba la terminación de la conexión. Pero tenemos topologías que usamos hoy en día, que es topología en estrella y topología en estrella extendida. Una topología en estrella es básicamente un switch. Ojo, si lo que tenemos en medio es un hub, tenemos una estrella desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista lógico tenemos un bus. Pero vamos a asumir que estamos hablando de switch. Entonces, si tenemos un switch y tenemos los equipos conectados al switch, tendremos una topología en estrella. Si agregamos más switch, que es lo que normalmente ocurre en una red medianita, estamos hablando de una estrella extendida. Ahora, a través del medio de transmisión tenemos dos modos de comunicarnos. El modo full duplex y el modo half duplex o duplex completo y semi duplex. ¿Qué quiere decir el modo duplex completo o el modo semi duplex? Cuando trabajamos en modo duplex completo o full duplex, las estaciones de trabajo pueden enviar y recibir datos al mismo tiempo. Cuando trabajamos en modo semi duplex o half duplex o medio duplex, así lo van a encontrar traducido también, medio duplex porque half se traduce como medio, vamos a tener que los equipos pueden o transmitir o recibir, pero no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Aquí tenemos una animación que nos muestra modo semi duplex. transmite, envía y recibe, pero no hace las dos cosas al mismo tiempo. Y tenemos el modo duplex completo o full duplex en el cual se puede enviar y recibir información al mismo tiempo. Hoy en día las comunicaciones de alta velocidad son full duplex. Sin embargo, los switch aceptan una configuración para admitir el modo half duplex o el modo semi duplex. Eso con el ánimo de hacerlo compatible con dispositivos legacy, pero solo funciona a bajas velocidades. Usted puede tener modo half duplex a 10 megabits, pero ya 100 megabits, 1 gigabit, 10 gigabit ya no trabajan sino única y exclusivamente en full duplex. Ahora, métodos de control de acceso. Esto hace referencia a cómo controlamos los tiempos para poner y tomar información del medio. Tenemos dos tipos de métodos de control de acceso al medio. Los métodos por contienda o contención y el acceso controlado o determinístico. son los dos métodos por contienda o contención y controlado o determinístico. Ahora, los métodos basados en la contención. A ver, los métodos basados en la contención se utilizan básicamente en las redes multiaccesos cuando todos los nodos están operando en semiduplex. Básicamente de qué estamos hablando aquí. de redes que tienen un medio compartido. Como nuestras redes de bus o incluso como nuestras redes inalámbricas hoy en día. Las redes de anillo también tienen un medio compartido pero funcionan un poquito diferente. a ver, entonces, cuando tenemos un medio compartido y los medios y los equipos están trabajando en semiduplex, resulta que solamente una estación puede poner información en el medio de transmisión. por ende, una sola estación puede transmitir y una sola estación puede recibir al mismo tiempo. No puede haber dos estaciones transmitiendo al mismo tiempo porque genera un inconveniente que se conoce como colisión. Cuando dos equipos ponen una señal al mismo tiempo en un cable que los comunica, está generando algo que se conoce como colisión. Entonces, se utilizan algunos métodos para controlar ese problema. Y tenemos el método de acceso múltiple con detección de colisiones, bueno, así lo conocemos en español, o el Carrier Sense Media Access Collision Detection, que quiere decir detección de colisiones o acceso al medio con detección de portadora y detección de colisiones o el acceso al medio con detección de portadoras y prevención de colisiones, Carrier Sense Media Access Collision Avoidance. Pero acá lo tenemos como, bueno, este lo tenemos como acceso múltiple con detección de colisiones y este sería acceso múltiple con prevención de colisiones. Importante esto que dice aquí, se utiliza este de prevención de colisiones se utiliza en las LAN inalámbricas y este de detección de colisiones se utilizaba en las LAN heredadas o en las legacy o en las obsoletas con topología de bus. Y el mecanismo de acceso controlado en el cual tenemos como bueno, anillo de token, esto en realidad se conoce como token ring y arknet heredado. Básicamente estos medios que se conocen como determinísticos como el token ring, ¿en qué consistía? En que una estación o en que se asignaba básicamente un turno para transmitir. Entonces, cada estación lo que hacía era recibir el turno y transmitir si requería transmitir o pasar el turno a la siguiente estación si no necesitaba transmitir. Entonces, ¿qué ocurría aquí? Que no había colisiones porque nunca había dos estaciones transmitiendo al mismo tiempo porque no transmitían hasta que no les llegaba el turno. A ese turno o a esa señal de que le tocaba el turno se le conocía como token ring o como token ring. Y como la topología eran anillos se le denominaba token ring. el token en el anillo. Ahora, ¿cómo funciona el acceso por contención? ¿Cómo funciona el de detección de colisiones? Collision Detection. Aquí tenemos les iba a leer pero vamos a explicar. Resulta que cuando se utiliza el método por contención de detección de colisiones los dispositivos básicamente lo que hacen es establecer que tienen establecer o escuchar el medio para determinar si el medio está disponible. Si el medio está disponible entonces lo que hacen es que envían la trama. Cuando se envía una trama a través de un dispositivo de estos como un hub esa trama se replica por todos los puertos que tiene el hub porque como les digo esto es como si fuera un solo cable. Todos los dispositivos que están conectados básicamente detectan esa trama y esperan para no hacer un proceso de colisión es decir para no enviar una trama mientras hay otra en el medio y no producir colisiones. Aquí el problema es que dos dispositivos pueden escuchar el medio al mismo tiempo asumir que no está ocupado y emitir una trama. Esa trama que emiten los dispositivos al mismo tiempo inevitablemente va a colisionar y estos dispositivos lo que hacen es que después de transmitir su trama empiezan a escuchar el medio buscando determinar si se presentó una colisión. ¿Cómo saben si se presentó una colisión? Porque hay una distorsión eléctrica en el cable. Entonces a través del análisis de esa distorsión eléctrica ellos determinan ¿hubo colisión o no hubo colisión? Cuando detectan que hubo colisión entonces establecen un temporizador para volver a transmitir pero ese temporizador es aleatorio ¿qué va a ocurrir? Que como el temporizador es aleatorio lo más probable es que intenten escuchar y reenviar a tiempos diferentes y no se produzca nuevamente la colisión. Y es digamos el proceso que se usa cuando tenemos detección de colisión. El proceso que usamos cuando tenemos prevención de colisiones a ver si leemos la documentación nos dice que el método que se utiliza con la prevención de colisiones es muy similar al de detección de colisiones para detectar si el medio se encuentra libre pero el de prevención de colisiones utiliza técnicas adicionales en los entornos inalámbricos es posible que un dispositivo no detecta una colisión el método de prevención de colisiones no detecta colisiones pero intenta evitarlas ya que aguarda antes de transmitir y cada dispositivo que transmite y aquí es donde está el secreto cada dispositivo que transmite incluye el tiempo necesario para la transmisión y todos los demás dispositivos inalámbricos reciben la información y saben durante cuánto tiempo el medio no estará disponible es digamos el proceso el proceso que se sigue aquí tenemos una transmisión y vemos que el equipo A detecta que está recibiendo una trama inalámbrica el equipo B determina que hay una trama inalámbrica en el canal y que el canal no estará disponible por una cantidad de tiempo específica y en esa cantidad de tiempo no enviará lo mismo ocurre con el equipo C ¿preguntas hasta ahí? no señor ok disculpa si ambos escuchan en tanto tiempo va a estar libre ahí quien sigue el turno lo que ocurre es que ellos escuchan que el medio está libre perdón saben por cuánto tiempo el medio va a estar ocupado luego de eso escuchan el canal y esperan antes de empezar a transmitir una cantidad de tiempo variable entonces como esa cantidad de tiempo es variable aunque los dos escuchan el medio desocupado uno de los dos va a transmitir primero que el otro y el otro lo va a detectar y ya no va a hacer la transmisión y también va a saber por cuánto tiempo va a tener que esperar nuevamente porque cada equipo que transmite informa cuánto tiempo va a tener ocupado el canal ahora esos tiempos son muy cortos muy pero muy pero muy cortos estamos hablando de milisegundos microsegundos inclusive pero aunque sean muy cortos cuando el canal se satura es decir a medida que vamos agregando dispositivos inalámbricos eso va haciendo que el rendimiento de la red disminuya ¿por qué? porque cada equipo para transmitir tiene que esperar ¿vale? es por eso que por ejemplo a pesar de que aquí donde yo estoy la red no es muy grande pero si hay varios dispositivos inalámbricos hay televisores inteligentes hay varios celulares hay varias tablets hay varios portátiles hay cualquier cantidad de dispositivos inalámbricos hay como unos 15 dispositivos inalámbricos aquí yo para esta clase conecto un cable porque no me puedo dar el lujo de tener los delays que generarían mis conexiones inalámbricas ¿vale? listo gracias ok bueno ¿qué topología muestra las direcciones IP de capa de dispositivos de red de estas traducciones Dios mío bueno ¿qué topología muestra las direcciones IP? la topología aérea topología de direcciones y IP topología lógica o topología física lógica ok ¿qué tipo de red utiliza topologías punto a punto hub and spoke y maya? las lan las wan las pan wan wan ¿cuál? wan wan ok perfecto ¿qué topología es una topología es una topología híbrida bueno una topología híbrida es cuando tenemos mezcladas dos topologías en una estrella extendida estrella extendida ¿qué método de comunicación duplex se utiliza en las doble ulan duplex completo semiduplex simplex duplex completo ¿seguro? sí ¿quién da más? semiduplex ¿otro voto por semiduplex o por duplex completo? semiduplex bueno tengo dos por semiduplex listo ¿qué método de control de acceso al medio se utiliza en las lan ethernet heredadas operador detecta acceso múltiple molestia de colisión operador detecta el acceso múltiple evasión de colisión operador detecta el acceso múltiple destrucción por colisión detección de colisión no esta traducción está inundada espérense ahí porque así ni yo lo entiendo ok 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 como que es ahí en el 699 no si aquí habíamos dicho que one aquí habíamos dicho que aquí habíamos dicho que semi duplex y aquí carrier sense multiple access collision annoyance avoidance si puede ser destruction y detección en una lan internet la última detección ok vamos a hacer el logical topology listo perfecto avancemos la trama de enlace de datos data link frame la trama de enlace de datos a ver bueno la trama de enlace de datos es la trama es la pdu de nuestra capa de acceso a la red en el modelo tcp y p o de nuestra capa de enlace de datos en el modelo osis que tiene de diferente una trama de todas las otras pdu la trama es la única que aparte de tener un encabezado tiene un tráiler de trama es básicamente lo que diferencia una trama de las otras pdu ahora la capa de enlace de datos o la trama de enlace de datos generalmente lo que encapsula o sus datos son un paquete de red ese paquete de red puede ser principalmente o un paquete de red ipv4 o un paquete de red ipv6 ahora la trama de enlace de datos es una trama que es dependiente de los medios es decir tiene que hacer las transformaciones o tiene que transformarse de acuerdo al medio de red por el cual se va a transmitir como nosotros vemos en la figura podemos tener enlaces internet que lleguen a un router enlaces seriales o internet que lleguen o que salgan del router a interfaces de radio deben realizarse tramas que sean compatibles con la transmisión vía satélite tramas que sean compatibles con la recepción de una antena satelital nuevamente enlaces seriales y nuevamente enlaces internet hasta el punto final a donde se quiera llegar entonces esta trama o nuestras tramas de enlace de datos son diferentes dependiendo el medio porque simple y llanamente no hay una sola estructura que establezca los controles necesarios para todos los tipos de medios disponibles entre otras cosas si cogiéramos y combináramos todas las tramas las inalámbricas las de enlace serial las de enlace ethernet y todas las posibles en un solo formato de trama tendríamos unas tramas muy grandes es decir la sobrecarga del protocolo sería muy alta recuerden que le llamamos sobrecarga de protocolo a todos los datos que un protocolo tiene que añadirle a nuestros datos reales que se llaman carga útil para poderlos llevar de un extremo al otro entonces los campos de una trama los campos principales de una trama que vamos a encontrarlos en el encabezado y en el trailer de la trama son el inicio de trama que no es propiamente un campo es básicamente un indicador de que nuestra trama está iniciando que son los indicadores de arranque y detención de trama que se utilizan para identificar los límites de comienzo y finalización de la trama el direccionamiento que va a contener las direcciones IP las direcciones MAC de origen y destino el tipo que es básicamente identifica el protocolo de capa 3 que estamos utilizando es decir aquí irá un código que nos indica al protocolo IPv4 que nos indica al protocolo IPv6 o que nos indica al protocolo ICMP incluso el campo de control que indica los servicios especiales que deben aplicarse esta trama por ejemplo como el control de flujo que está relacionado con la priorización de datos y la calidad de servicio para servicios como el video IP la voz IP, etc, etc los datos y aquí lo que hay es un paquete un paquete que deberá ser entregado al protocolo de capa superior ya sea ICMP cuando la trama lo que transporta es un ping un tracer, etc o tendrá otros valores para para los protocolos IPv6 o para los protocolos IPv4 el control de errores el control de errores que va en el trailer de la trama ya no en el encabezado sino en el trailer de la trama o los campos de detección de errores son generalmente una suma de verificación que sirve para comprobar la trama ¿cómo funciona eso? siempre que se arma una trama para transmitirla cualquiera que sea el dispositivo que la transmite hace una suma de verificación sobre la trama es decir, una operación matemática que da un número X y la almacena en los campos de detección de errores en el campo de checksum ahí almacena esa suma de verificación esa suma de verificación solo da ese resultado si los datos de la trama están correctos cuando llega al otro lado se valida se vuelve a calcular esa suma de verificación y si da el mismo resultado la trama llegó completa llegó bien llegó íntegra por llamarla de alguna manera íntegra es que llegaron todos los datos necesarios y que aparte se interpretaron correctamente lo que era un 0 se interpretó como 0 lo que era un 1 se interpretó como 1 y para el contar ahora si esta suma de verificación en el receptor da un número diferente da un valor diferente la trama se descarta se asume que está corrupta direcciones de capa 2 a ver en la capa 2 ya hemos visto que tenemos direcciones que representan a las NIC a diferencia de las direcciones de capa 3 que representan a los host es decir una dirección de capa 3 representa un equipo una dirección de capa 4 representa un proceso dentro del equipo a un servicio o a un cliente a un servidor o a un cliente una dirección de capa 2 representa a una NIC básicamente ya y es la que permite la comunicación entre dispositivos que se conectan en la misma red aquí tenemos por ejemplo la comunicación de host a router en la comunicación de host a router nosotros tenemos la las eh direcciones a nivel a nivel de capa 2 de la NIC de destino y la NIC de origen que son la dirección del equipo de donde sale la información y la dirección de la interfaz del router la comunicación de router a router también tendrá una NIC de destino miren que la tenemos en otros colores una NIC de destino que en este caso será la del router 1 y una NIC de destino perdón de origen y una NIC de destino que será la del router 2 y en el siguiente proceso en la ruta tendremos otras direcciones otra NIC de destino que será la NIC del servidor o del destino final y una NIC de origen que será la NIC del router 2 entonces miren como a lo largo de la ruta a lo largo de la ruta entre este PC y este servidor la dirección origen y destino fue cambiando inicialmente era origen el PC destino R1 luego origen R1 destino R2 y no R1 R1 completo sino la interfaz de R1 que se conecta con R2 y luego por último y por último teníamos que era la interfaz de R2 que se conecta con el destino final como origen y como destino la interfaz del servidor en cambio si nosotros analizamos la dirección IP al principio era una y al final era exactamente la misma ahora las direcciones MAC o las direcciones de capa 2 van cambiando a lo largo de la ruta porque identifican a la interfaz de red que transmite y a la interfaz de red que recibe en cambio la dirección IP identifica al host al computador que transmite y al computador que recibe pero en los extremos de la comunicación en cambio la dirección de capa 2 va identificando la NIC que transmite y la NIC que recibe pero en cada red en la misma red ¿si está claro hasta ahí? sí como en cada salto físico que haya cambia la dirección de NIC efectivamente en cada salto interesante en cada salto físico pero al mismo tiempo tiene que ser un salto de red si los dispositivos que están atravesando no son routers sino son switch ahí no cambia la MAC de origen y la MAC de destino si estos fueran switch en lugar de ser dos routers fueran dos switch la MAC de origen sería siempre la del PC y la de destino sería siempre la del servidor pero como está atravesando routers entonces ahí sí empiezan a cambiar porque las MAC solo funcionan en las redes locales y siempre que se atraviesa un router ya estamos hablando de que la red que está al otro lado del router ya es una red remota ¿vale? listo ok ahora esto de que las perdón de que las direcciones IP no cambian es cierto siempre y cuando no estemos utilizando una tecnología que se llama NAT que sí o sí tenemos que utilizarla mientras utilizamos IPv4 y nos comunicamos en internet con direcciones privadas que más adelante vemos que es eso pero NAT no lo vamos a ver ahora sino más adelante entonces por ahora las direcciones IP son iguales de extremo a extremo las direcciones MAC van cambiando cada vez que se cambia de una red a otra las tramas LAN y WAN a ver bueno esto vamos a leerlo tradicionalmente las WAN utilizan otro tipo de protocolos para varios tipos de topologías punto a punto Hop and Spoke y de malla completa como los hemos visto algunos de los protocolos WAN comunes a lo largo de los años han incluido el protocolo punto a punto que ya vimos el protocolo HDLC o protocolo de control de enlace de alto nivel el Frame Relay que era muy popular y el modo de transferencia asíncrona o ATM y el protocolo X25 estos protocolos son protocolos WAN pero son protocolos a nivel de capa 2 encima de todo esto viajaba un protocolo IP estos son protocolos de capa 2 y ahora están siendo reemplazados en la WAN por el protocolo Ethernet en una red TCP IP todos los protocolos de capa 2 del modelo OSI funcionan con la dirección IP en la capa 3 sin embargo el protocolo de capa 2 específico que se utilice depende de la topología lógica y de los medios físicos entonces dentro de los protocolos digamos que esa era la parte más importante de esto dentro de los protocolos más importantes de la capa enlace de datos vamos a tener el protocolo Ethernet el protocolo 802.11 inalámbrico el protocolo PPP el protocolo HDLC y el protocolo Frame Relay y cómo funcionaba esto bueno aquí tenemos una animación que vemos una trama inalámbrica ahí se desencapsula se coloca una trama punto a punto para un router una trama HDLC entre otro router una se hace retransmisión de tramas eso es un enlace Frame Relay y una trama Ethernet finalmente hacia el punto final entonces como ven cada vez que se cambia de medio hay que cambiar de tipo de trama que agrega la capa de enlace de datos a un paquete de capa 3 para crear una trama ¿cuáles son las dos cosas que se agregan? llega el paquete de enlace de datos ok perfecto ¿cuál es la función del último campo en la trama de enlace de datos? o sea lo que va en el trailer determinar si la trama experimentó errores de transmisión identificar servicios especiales control de flujo para identificar límite inicial y final de la trama tercera ¿cuál? tercera para identificar límites ¿seguro? la clave 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 listo ¿qué enumera los campos de dirección de capa 2 y capa 3 en el orden correcto? dirección NIC de destino dirección NIC de origen dirección IP de origen dirección IP de destino o sea ¿cómo están organizados en la trama? o en el campo básicamente ¿cómo? la segunda la segunda NIC de destino IP de origen IP de destino ¿van en el mismo orden? ¿en el paquete y en la trama? no la clave la clave la clave la clave la clave dirección NIC de origen NIC de destino IP de destino IP IP de origen ¿seguro? ok en el fin seguro seguro ah en la capa 3 no la dada la clave la clave ¿seguro? ahora ¿seguro? destino primero 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 al origen y después el destino lo primero y por la dos nick de origen y de destino ip de origen y p de destino una pista van invertidas mi origen de destino y p de destino dirección y p de origen todos están de acuerdo con esa y cuáles de las siguientes son protocolos de la capa de enlace de datos elija 3 como si es en el lado de la una una la primera la cambiamos verificar correcto es la primera recuerden que el switch examina la nick de la mac de destino para saber por cuál puerto enviar y luego toma la mac de origen para verificar para crear su tabla y listo este es módulo de práctica y prueba bueno este no este no lo saltamos la trama de internet que esta trama la miramos en el wire shark en la clase pasada entonces esta trama de internet el encapsulamiento de internet básicamente internet funciona en nuestra capa de enlace de datos y en nuestra capa física con los estándares 802.2 y los estándares 802.3 ya sabemos que nuestra capa de enlace de datos tiene la capa de control de enlace lógico y la capa de control de acceso a los medios dentro de las cosas que se establecen en nuestros estándares de internet la velocidad ya lo silenciamos bueno dentro de las cosas que se establecen en nuestros estándares y triple referentes a internet tenemos la velocidad y manejamos velocidades de 10 megabits a esto lo llamamos ethernet 100 megabits a esto lo llamamos fast ethernet 1 gigabit y a esto lo llamamos gigabit internet 10 gigabit 40 gigabits y 100 gigabits son digamos las velocidades ahora las velocidades más comunes que vamos a manejar son las más comunes que vamos a manejar en nuestras lan son ethernet casi no fast ethernet y gigabit ethernet y 10 gigabit ethernet son las velocidades más comunes que vamos a manejar estas tres velocidades y es interesante porque las interfaces de los routers se llaman así y de los switch puertos ethernet fast ethernet y gigabit ethernet así se llaman los puertos de los switch y de los y de los routers las interfaces de los routers bueno esta sub capa enlace de datos ya la vimos la sub capa mac ya la vimos bueno pero importante aquí la encapsulación de datos recordemos que la encapsulación de datos de y triple 802 incluye lo siguiente la trama de internet que es la unidad de datos de protocolo el direccionamiento de internet que son las direcciones nick destino y origen y la detección de errores de internet y aquí tenemos nuevamente el tema pero acá tenemos los campos de la trama de internet un poquito más detallados entonces tenemos un campo un campo que se llama preámbulo y sfd ese campo que se llama preámbulo y sfd se conoce con el nombre de inicio de trama y básicamente es en la parte de la señalización que se utiliza a nivel eléctrico ni siquiera a nivel lógico sino a nivel eléctrico para determinar los el inicio de una trama los campos de dirección mag y origen son campos de 6 bytes un byte son 8 bits 6 bytes son 48 bits recuerden dirección mag 48 bits de origen y destino luego tenemos el tipo de la trama que es la longitud que básicamente lo que identifica es el protocolo de capa superior que se utiliza en la trama este tipo longitud que son 2 bytes y miren los valores que tenemos 0x 800 o 0x 800 hexadecimal para ipv4 0x 86 dd para ipv6 y 0x 806 para arp entonces bueno ya hemos visto lo que es el arp no para determinar las direcciones mag que corresponden a una ip y todo ese rollo entonces cuando estamos trabajando con alguno de estos dos valores es quiere decir que el protocolo de enlace de datos o nuestro protocolo internet le va a pasar la data al ipv4 o al ipv6 pero si tiene este otro valor se lo va a pasar al proceso de arp para que haga su mecanismo de determinación de la tabla mac ya sea en el dispositivo final o en el router o en el en el router básicamente el campo de datos el campo de datos los datos que carga una trama pues son básicamente paquetes ip y es un campo que va de 46 a 1500 bytes de 46 a 1500 bytes que quiere decir que estos son los tamaños tamaños de una trama ahora todas las tramas deben tener al menos 64 bytes de longitud si al menos 64 bytes de longitud que ocurre que si es si los datos bueno estos no son los tamaños de de la trama sino los tamaños de la de la como se llama de los datos entonces una trama puede tener 64 bytes de longitud si los datos no alcanzan a completar los 64 bytes entre los datos y el encabezado se hace un proceso que se denomina padding o relleno y por último el campo de secuencia de verificación el campo de secuencia de verificación de la trama o field check zoom campo de secuencia de verificación es un campo de 4 bytes que se utiliza para el control de errores que lo encontramos acá en el trailer de la trama esto es el paquete que va de 46 a 1500 bytes el campo de verificación la longitud de el tipo de longitud que identifica el contenido es decir identifica si lo que va aquí es un paquete IP un paquete IPv4 IPv6 o ARP las direcciones MAC y origen y el preámbulo entonces miren estos primeros 8 bits no se consideran dentro del tamaño de la trama pero la trama va a tener como 64 bytes de mínimo y 1518 bytes octetos son bytes un byte es un octeto 8 bits o 1518 bytes de tamaño entre 64 y 1518 menores de 64 o mayores de 1518 ya se consideran tramas tramas enanas o tramas gigantes y generalmente identifican errores hay un concepto de trama jumbo pero eso no lo vemos en este curso compruebe su comprensión que parte de la trama útil e internet utiliza un pad para aumentar el campo de trama al menos a 64 bytes campo de datos ok ¿qué parte de la trama internet detecta errores en la trama? secuencia de verificación secuencia de verificación ok el FCS ¿qué parte de la trama internet describe el protocolo de capa superior? bueno este es el ether type el ether type o el tipo ¿qué parte de la trama internet notifica al receptor que se prepare para una nueva trama? ¿qué le indica que hay una nueva trama? delimitar la trama ¿seguro? o preámbulo más bien preámbulo ok ¿qué subcapa de enlace de datos controla la interfaz de red a través de controladores de software? el ncnc ¿seguro? ¿qué subcapa de enlace de datos funciona con las capas superiores para agregar información a la aplicación para la entrega de datos de protocolos de nivel superior? mac 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 ¿seguro? lls lls ok ¿cuál es una función de la subcapa mac mac elija tres funciones control de acceso a los medios? comprobar si hay errores en los bits no 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 ok ok pues hombre tenemos un campo aquí sí sí de control de los medios de contención los medios de control de acceso al medio el de detección de colisiones y el de prevención de colisiones ojo esto es obsoleto esto no de hecho esto se usa hoy en día en las redes inalámbricas entonces ¿dejamos esto? sí no la anterior esa sí tiene razón verifiquemos buen trabajo muy bien bueno esto de WiredShark no lo vamos a ver esto ya lo hicimos estamos bueno hicimos algo parecido o ese no dirección mac y hexadecimal a ver resulta que nunca vamos a a a convertir direcciones mac a a hexadecimal perdón a binario ni la vamos a convertir a decimal porque en realidad no nos interesa mucho pero es interesante saber los valores que corresponden de decimal a binario y a hexadecimal entonces un cero lo representamos en binario con cuatro bits cuando estamos hablando de representación hexadecimal es decir cuando estemos hablando de mac y cuando estemos hablando de ipv6 cada dígito hexadecimal va a ser cuatro bits y puede representar a un número en decimal entonces nuestros cero son cuatro ceros y un cero en hexadecimal nuestro uno es cero cero uno y un uno en hexadecimal y así sucesivamente interesante en hexadecimal en hexadecimal cuando llegamos al 10 es una a y se representa como uno cero uno cero y es un 10 en decimal el once es un uno cero uno uno y es una b el doce es una c y se representa como uno uno cero cero la d que es un 13 se representa como uno uno cero uno y así sucesivamente cuando estemos viendo para los que de pronto no estén muy familiarizados con el sistema numérico binario y hexadecimal cuando estemos viendo ip propiamente dicho vamos a aprender a hacer la conversión entre decimal y binario y entre binario y hexadecimal listo por ahora es mera información mera información bueno aunque aquí ya nos empiezan a dar una un avance de lo que pueden ser en direcciones ip tenemos el cero ya en octetos aquí lo tenemos en 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 bloques de a4 pero aquí ya lo tenemos en octetos y tenemos el ceros todos ceros el uno un uno al final el dos uno uno en el segundo campo el tres uno uno y lo representamos con ocho dígitos binarios en hexadecimal lo tenemos como cero cero uno cero dos cero tres cero cuatro cero cinco cero seis cero siete cero ocho pero el diez bueno y como cero ocho y aquí el ups el diez no el nueve no está pero bueno el diez lo representamos como cero a el quince como cero f el dieciséis como uno cero el veinte como perdón el treinta y dos como dos cero y así sucesivamente pero como les digo esto lo vamos a aprender a mirar de una manera un poco más intuitiva y más fácil cuando estemos viendo ip aquí lo que tenemos es la descripción de la dirección mac de internet que ya les había hablado de eso que estamos hablando de que son uno dos tres cuatro cinco seis bytes y seis bytes son igual a 48 bits de esos 48 bits los primeros 24 corresponden al identificador único de organización organization unique identifier y los otros 24 bits se asume que son un serial o un número consecutivo asignado por el proveedor o por el fabricante de la interfaz a cada interfaz de direcciones ahora las direcciones mac las vamos a representar generalmente con dos dígitos hexadecimal o en grupos de a dos dígitos hexadecimales separados o por guiones o por dos puntos o las podemos encontrar representadas por grupos de a tres dígitos hexadecimales separados por puntos esto el procesamiento de tramas ya lo vimos esto de tramas y únicas es importante recordamos que hablábamos de que había tres tipos de comunicación y únicas o uno a uno múlticas o de uno a un grupo o broadcast de uno a todos si entonces cuando tenemos tramas y únicas o cuando se hace transmisión y únicas generalmente tenemos una mac de origen y una mac de destino en nuestra en nuestra trama y aquí tenemos representada la trama con el encabezado de trama en el cual nos representan únicamente las direcciones origen y destino o destino y origen y tenemos la ip de origen y la ip de destino y tenemos los datos de usuario y el tráiler de trama aquí lo tradujeron como cola pero es tráiler pero si tenemos una mac broadcast en la mac broadcast tenemos que la mac de destino todo está en f todos son f ahora si nosotros recordamos las tablitas que vimos arriba las tablitas que vimos arriba ff aquí es equivalente a 11 11 11 11 11 que quiere decir que tengamos en una mac broadcast todo esto en f f que tengamos todo esto en f que toda la dirección mac de destino se coloca en unos es decir son 48 unos eso le indica al switch que esto es una mac broadcast y como es una mac broadcast te la va a transmitir a todos los dispositivos ahora la ip de destino también es una ip de broadcast porque sabemos que esto es una ip de broadcast eso lo veremos ahora que veamos direccionamiento ip en detalle y aquí hay pues una pequeña animación que nos muestra que ocurre cuando el switch recibe una mac broadcast ahora la mac multicast en la mac multicast hay una dirección mac de destino 01005e cuando los datos encapsulados son un paquete y de un paquete de multicast ipv4 en multicast así como se define una ip de broadcast un ip de broadcast o una ip de unicast para identificar a un solo equipo también vamos a definir un ip de broadcast este bloque de direcciones que empieza por 224 son ips de broadcast entonces nos dice hay una mac 01 005E cuando los datos encapsulados son perdón, múlticas perdónenme si me equivoco estas 2 24 estas Mac que empiezan por 224 son IPs de múlticas entonces hay un una Mac 01 005E cuando los datos encapsulados son un paquete múlticas IPv4 y una Mac de destino 3333 cuando los datos encapsulados son múlticas de IPv6 importante, para que lo vayamos teniendo en cuenta Broadcast solo existe en IPv4 en IPv6 no existe Broadcast en IPv6 siempre va a ser múlticas, vale existen otras direcciones Mac de destino de múlticas reservada para cuando los datos equivalentes no son IP como en el Spanning Tree Protocol esto es algo que nos toca ver pero no en este módulo sino en el que nos sigue a ver si en el módulo que nos sigue como los datos de Spanning Tree los datos de Spanning Tree Spanning Tree es un protocolo que sirve para armar la topología lógica a nivel de los switch y que previene muchos problemas de las redes pero eso lo vemos en clases posteriores entonces ¿qué ocurre cuando se recibe en el switch una Mac Broadcast básicamente el switch lo que hace es retransmitirla por todos sus puertos pero a diferencia del multicast perdón el switch lo que hace es retransmitirla por todos sus puertos pero a diferencia del del Broadcast solo los equipos interesados o vinculados al grupo de multicast reciben la trama los otros equipos la descargan la descartan es decir no la procesan en cambio la de Broadcast todos los equipos la procesan así posteriormente no hagan nada con ello perdón ¿verdad de direcciones Mac de dispositivos de red? no ¿tabla de direcciones Mac fundamentos de switch? bueno esto ya lo vimos esto sí ya lo vimos aprendiendo y reenviando direcciones sí lo que quería recordar con ustedes era lo que estaba anteriormente métodos de reenvío de tramas de switch esto sí no lo vimos los switch tienen métodos de reenvío de tramas que están relacionados básicamente con la forma como hacen para enviar la trama y tenemos dos métodos cruciales el método por switching de almacenamiento y envío o store and forward se le conoce o el switching por método de corte o cut and forward básicamente el método de almacenamiento y envío ¿a qué hace referencia? que el switch recibe toda la trama ¿sí? o sea un equipo envía el switch recibe toda la trama calcula la CRC o la comprobación de redundancia cíclica que básicamente consiste en que en volver a hacer la suma de verificación y compararla con la suma de verificación que viene en la trama para determinar si la trama está buena ¿sí? una vez que el switch comprueba que la trama es válida entonces sólo en ese momento el switch busca la dirección de destino y determina la interfaz por la que debe enviar la trama entonces recibe la trama completa calcula la suma de verificación si la trama es válida busca el puerto por donde debe enviarlo y reenvía la trama ahora el método de corte el método de corte reenvía la trama antes de que esa trama se haya recibido por completo pero ¿qué debe haber leído para poder reenviar la trama? la MAC de destino entonces tan pronto él ha recibido la MAC de destino busca en su tabla MAC el el puerto de salida y empieza a reenviar la trama es decir la trama se empieza a reenviar incluso antes de haberla recibido por completo ahora ¿qué ocurre con esto? que el método de corte es un método mucho más rápido ya reenvía las tramas más rápido pero tiene la posibilidad de reenviar tramas defectuosas al destino final el método de store and forward o el método de almacenamiento y envío es mucho más seguro porque no envía tramas defectuosas pero es mucho más lento ahora teniendo en cuenta que el nodo receptor es decir el equipo conectado a la red que recibe la trama también va a ser la comprobación de redundancia cíclica es decir también va a validar la integridad de la trama este método puede ser un método preferido y aquí tenemos origen llega al switch se comprueba la redundancia cíclica se valida que está bien dio el mismo el mismo resultado que tenía la trama en la suma de verificación se consulta la tabla de switching es decir la tabla MAC y se reenvía ahora el método de corte se recibe la trama se consulta la tabla de switching aquí no se recibió ni siquiera la trama completa solo la dirección de salida y con que la dirección de destino y con que se haya recibido la dirección de destino inmediatamente se empieza a hacer el rendido sin validar ahora tenemos dos métodos adicionales que son dos variantes del método de cut through switching o de cut and forward básicamente son el switching de reenvío rápido y el switching libre de fragmentos entonces ¿qué nos dice la documentación del switching de reenvío rápido? dice este método ofrece el nivel de latencia más bajo fast forward switching reenvía el paquete en realidad la trama inmediatamente después de leer la dirección de destino como el fast forward switching comienza a reenviar la trama antes de recibirla por completa o por completo es posible que a veces las tramas se distribuyan con errores esto ocurre con poca frecuencia y las nick de destino descartan la trama defectuosa al recibirla en el modo de fast forward la latencia se mide desde el primer bit recibido hasta el primer bit transmitido el fast forward switching es el método de corte típico es decir es el que viene por defecto últimamente switching de reenvío rápido o fast forward switching latencia aquí hace referencia al término latencia que utilizamos aquí al retardo que supone el hecho de que la trama atraviese el switch o el tiempo que la trama demora en cruzar el switch a eso se le conoce como latencia la latencia de una interfaz es el tiempo que la trama demora en ingresar completamente o salir completamente de una interfaz y en términos generales la latencia es la demora que tiene una información o un dato desde un extremo al otro de la red switching libre de fragmentos of fragment-free switching en este método el switch almacena los primeros 64 bytes de la trama los primeros 64 bytes ¿por qué? porque recuerden que los primeros la trama mínima es de 64 bytes entonces con esto el switch se asegura de que la trama tenga por lo menos el tamaño mínimo entonces el switch almacena los primeros 64 bytes de la trama antes de reenviarla el fragment-free switching se puede ver como un punto medio entre el método de stoner forward y el de fast forward el motivo por el que el fragment-free switching almacena solamente los primeros 64 bytes de la trama es que la mayoría de los errores y las colisiones de la red se producen en esos primeros 64 bytes el fragment-free switching intenta mejorar el fast-forward switching al realizar una pequeña verificación de errores en los 64 bytes de la trama para asegurar que no haya ocurrido una colisión antes de reenviarla este método de fragment-free switching es un punto medio entre la alta latencia y la alta integridad del store and forward switching y la baja latencia y la baja integridad del fast-forward switching es decir este es un punto medio entre el fast-forward y el store and forward preguntas hasta ahí dudas inquietudes ninguna ok perfecto ahora resulta que el switch recibe tramas pero las recibe y debe enviarlas perdón las recibe y las envía y hace algún tipo de proceso con ellas ya sea hacer la comprobación de redundancia cíclica esperar los primeros 64 bytes esperar recibir la la ¿cómo se llama? la la dirección MAC de destino etcétera etcétera pero hay muchas situaciones que pueden bueno y esos procesos obligan a que el switch deba almacenar temporalmente las tramas es temporalmente tiempos muy pequeños pero debe almacenarlas pero también hay otras situaciones en las cuales definitivamente el puerto de destino el puerto por donde debe enviar se encuentra ocupado por cualquier razón porque ya se están reenviando otras tramas o lo que sea entonces el switch necesita unos unas memorias o unos procesos de memoria para almacenar las tramas y los switch manejan dos tipos de almacenamiento en memoria o de memory buffering para las tramas hay uno que es el de memoria basada en puerto y el otro es el de memoria compartida en el de memoria basada en puerto las tramas se almacenan en colas que se enlazan a los puertos específicos de entrada y puertos de salida es decir cada trama que va llegando se va almacenando en una cola que básicamente está relacionada con el puerto de salida las tramas se transmite al puerto de salida solo cuando todas las tramas en la cola se han transmitido correctamente es decir como es una cola básicamente cada trama que llega se va colocando en esa cola y no sale o no se rendía hasta que todas las tramas que estaban delante se hayan enviado es posible que una sola trama retrase la transmisión de todas las tramas en memoria debido a un puerto de destino ocupado esta demora se produce porque las demás tramas se puedan transmitir a puertos de destino abiertos bueno esto es importante la cola se da o se arma entre el puerto de destino y el puerto de origen entonces no solamente una trama no se va a poder enviar hacia su destino sino que el puerto por donde estaban llegando las tramas el puerto de origen también quedará bloqueado hasta que sus tramas puedan salir esta memoria se produce aunque la perdón esta demora se produce aunque las demás tramas puedan transmitirse a puertos de destino desocupados ok perfecto el de memoria compartida el de memoria compartida deposita todas las tramas en un buffer de memoria común compartido para todos los en realidad para todos los puertos y la cantidad de memoria intermedia requerida por un puerto es asignada dinámicamente las tramas que están en el buffer se enlazan de forma dinámica al puerto de destino que permite recibir un paquete en un puerto y a continuación transmitirlo en otro puerto sin moverlo a una cola diferente es decir aquí hay una sola memoria común que se enlazan a puertos de destino y si un puerto de origen tiene tramas para un puerto y para otro las tramas que van hacia un puerto ocupado quedarán almacenadas ahí pero las tramas que van hacia un puerto libre se podrán transmitir de hecho este es un método un poco más flexible entre otras porque la memoria basada en puerto asigna una cantidad de memoria fija para cada puerto si esa memoria se llena el puerto queda digamos de alguna manera inutilizable aunque el resto de los puertos del switch estén desocupados en este caso por el contrario en el de la memoria compartida un puerto que necesita más memoria la puede tomar de la memoria libre compartida que tiene el switch ¿listo? ahora configuración de duplex y velocidad en un switch en un switch se puede configurar para cada interfase se puede configurar para que sus puertos funcionen a half duplex o a full duplex y la velocidad de los puertos o de los enlaces también se puede configurar ahora ¿qué hay que tener en cuenta? que los dos si interconectamos dos dispositivos los dos dispositivos deben estar configurados o a full duplex o a half duplex es decir a duplex completo o a semi duplex si conectamos dispositivos un extremo en semi duplex y el otro en duplex vamos a tener problemas en la comunicación hay otra característica que podemos configurar en los puertos de un switch incluso en los puertos de un switch básicamente y es la característica de detección del medio el auto mdx en qué consiste eso resulta que en sus inicios y cuando hablamos de cables y cuando vimos en packet tracer vimos que existen cables ethernet que son cables director de directos o es try true creo que es que aparece en packet tracer y los cables crossover o cables cruzados resulta que el estándar establecía que para conectar dispositivos iguales o de la misma capa se utilizaba cable cruzado por ejemplo dos switch se utilizaba cable cruzado para configurar o para conectar perdón dispositivos de diferente capa se utilizaba cable directo entonces un switch es capa 2 para conectarlo con otro switch capa 2 cable cruzado router que es capa 3 con un switch se utilizaba cable directo un pc que se considera un dispositivo de capa 3 y superior para conectarlo con un switch cable directo pero para conectar un pc con un router que se consideran ambos de capa 3 o superior se utilizaba cable de conexión cruzada con el auto mdx resulta que eso ya no es necesario se puede conectar cualquiera de estos dispositivos con cualquier tipo de cable y simplemente los puertos del switch y de la mayoría de los computadores y de los routers van a detectar el tipo de cable que estamos utilizando y se van a adaptar ahora esto porque era necesario por la configuración de los pines eléctricamente teníamos el pin 1 era transmisión el pin 2 era recepción el pin 3 era perdón el pin 1 era transmisión positiva el pin 2 transmisión negativa el pin 3 recepción positiva el pin 6 recepción negativa y en la otra punta pues eran lo mismo entonces había que invertir los pines para poder hacer la conectividad correcta hoy en día eso no pasa hoy en día hay circuitos que detectan eso todos los computadores modernos y todas las interfaces modernas detectan eso pero en los switch tenemos la posibilidad de activarlo o desactivarlo y a esa característica se le denomina auto mdix listo ahora cómo se hacen lo vamos a ver después hasta ahí preguntas inquietudes comentarios ninguno no sé no sé ok perfecto entonces cuáles son los dos métodos para cambiar datos entre puertos de un switch escoja dos los métodos de buffering básica bueno los métodos de reenvío perdón switching por método de corte switching por almacenamiento y envío con mutación de almacenamiento y suministro store and forward switching déjenme ponemos esto en inglés porque ahí ya había algo medio incoherente ok ok cuáles son dos métodos método de switching de corte método de almacenamiento y reenvío método de almacenamiento y provisión o método de almacenamiento y restauración la tercera y la última la última ¿qué método de switching se puede implementar utilizando fast forward switching o fragment free switching o sea cuál es el intermedio no no 50 entre igual y igual ¿Qué dos tipos de técnicas de buffering en memoria se utilizan en los switch? Memoria de largo plazo memoria basada en puerto memoria compartida basada en puerto y memoria compartida ok ¿Qué característica negocia automáticamente la mejor velocidad y duplex a ver autonegociación autotune velocidad y duplex y tipo de cable la primera bueno sería vamos a chequear bueno tenemos varios errores si esta no en realidad no se las leí ahora aquí en realidad es este este que tenemos acá listo entonces autonegociación esta no se las dije que aquí cuando miramos lo de la lo de la pasé por la diapositiva pero no se las leí a pesar de que aquí está escrito vale bueno 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 spanish a ver que tiene este módulo de práctica automédica y compruebe su comprensión módulo módulo y trame que aprendió no capa de red no capa de red vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando características de la capa de red bueno nuestra capa de red básicamente es la que se encarga de llevar datos o intercambiar datos entre host diferentes entre equipos diferentes extremo extremo de la red recuerden la capa de red te encarga de intercambiar datos entre equipos en extremos de la conexión es decir entre redes diferentes la capa de enlace de datos se encarga de llevar datos entre equipos en la misma red y la capa de transporte se encarga de intercambiar datos entre procesos es decir nuestra capa de transporte crea un segmento para enviárselo a quien a un proceso remoto ya sea un proceso cliente o un proceso servidor se lo pasa a nuestra capa de red nuestra capa de red se encarga de encapsular para que el paquete en este caso ya pueda viajar desde un equipo hasta otro equipo sin importar si está al otro lado del mundo y nuestra capa de enlace de datos se encarga de llevar nuestra trama en este caso desde la interfaz de salida de nuestro dispositivo hasta la siguiente interfaz que puede ser la del dispositivo final es decir con el que nos vamos a comunicar o puede ser la del router que va a hacer el proceso de rendío a través de la red ese proceso es importante que lo tengamos claro ahora nuestra capa de internet maneja básicamente dos protocolos básicos el protocolo IPv4 y el protocolo IPv6 pero también vamos a encontrar en la capa de red los mensajes de el protocolo de control de mensajes o el ICMP que es el que utilizamos para hacer diagnósticos básicamente entre máquinas ahora ¿cuáles son las funciones básicas de nuestra capa de red? el direccionamiento de los dispositivos finales se encarga de es básicamente asignarle direcciones lógicas estas direcciones ya no son físicas como las MAC sino son direcciones lógicas a nuestros dispositivos que son conocidas comúnmente como direcciones IP ya sea IPv4 o IPv6 la encapsulación básicamente nuestra capa de internet coge los segmentos y los encapsula en un paquete el enrutamiento es responsabilidad de la capa de red a través de los enrutadores seleccionar o determinar la mejor ruta que debe tomar un paquete desde nuestra red hacia la red de destino y la desencapsulación nuestra capa de red recibe un paquete y debe desencapsularlo para entregarle un segmento al protocolo de capa superior siguiente o sea a la capa de transporte ese dato que le va a entregar a la capa de transporte va a ser un segmento que puede ser un segmento TCP o un segmento UDP en la capa 4 y aquí tenemos una pequeña animación vamos a verla de ese proceso y aquí tenemos la comunicación entre dos dispositivos que se encuentran en redes diferentes ahí van los datos en nuestra capa de transporte se convierten en se encapsulan y se convierten en un segmento en nuestra capa de red se recibe ese segmento y se encapsula se convierte en un paquete ese paquete llega en la cd datos se encapsula se convierte en una trama en la capa física se convierte en ceros y unos que viajan a través de la red llegan a la capa física del otro equipo se desencapsula la trama se le entrega el paquete a la capa de internet se desencapsula el paquete se le entrega el segmento a la capa de transporte y la capa de transporte se encapsula y le entrega los datos a la aplicación ¿vale? es el proceso que ya hemos visto hasta el cansancio pero es necesario ahora que encapsula IP básicamente los datos que encapsula IP son segmentos ¿vale? ¿cómo los encapsula? toma el segmento con su encabezado de segmento y los datos y les coloca un encabezado IP ese encabezado IP dentro de las cosas más importantes que tiene es las direcciones IP de origen y destino ahora el protocolo IP ya sea IPv4 o IPv6 tiene unas características fundamentales o tres características fundamentales dentro de esas tres características la primera es que es un protocolo sin conexión ¿qué significa que es un protocolo sin conexión? que no establece una sesión o no abre una sesión antes de empezar a transmitir ¿quién hace ese trabajo? ese trabajo lo hace un protocolo como TCP pero el IP no lo hace es decir no lleva un recuento de la conexión no lleva un recuento de los paquetes no absolutamente nada y no informa que va a transmitir simplemente envía y confía en que el proceso va a llegar ahora es un protocolo de mejor esfuerzo ¿qué significa que sea un protocolo de mejor esfuerzo? significa que es un protocolo no confiable ¿a qué se refiere que es un protocolo no confiable? a que no tiene mecanismos para controlar los errores es decir para determinar si toda la información que envió se recibió de hecho ni le interesa listo de eso se encargan otros protocolos y es un protocolo independiente de los medios nosotros en nuestra capa de enlace de datos que vimos que el protocolo de enlace de datos debe encapsular en una trama diferente si la trama es una trama inalámbrica en una trama diferente si la trama es una trama que va para un enlace punto a punto en una trama diferente si la trama es una trama de internet por ejemplo va para un switch etcétera etcétera ¿eso por qué? porque se requieren campos de control diferentes mecanismos de verificación diferentes para cada uno de los medios de hecho más adelante veremos la trama inalámbrica y veremos en qué se diferencia de la trama cableada ahora IP no tiene ese problema IP arma sus paquetes y los arma siempre de la misma manera sin tener en cuenta el medio de transmisión ¿sí? el medio por el que se vayan a ir los paquetes a IP no le interesa sin embargo si hay una cosa que IP tiene en cuenta a la hora de transmitir resulta que hay ocasiones en las que de un medio del medio de origen al medio de destino hay una por ejemplo una disminución de la capacidad de transmisión disponible por ejemplo haga de cuenta que usted está transmitiendo y usted está conectado a un switch ¿sí? y usted tiene un enlace de un gigabit en ese switch pero al final su trama va a pasar por un enlace telefónico ese enlace telefónico tiene una capacidad de transmisión mucho más pequeña es decir los tamaños de las tramas deben ser mucho más pequeños para enviarlos por un enlace telefónico que para enviarlos por otro enlace internet o para enviarlos por un enlace banda ancha ahora cuando hablo de un enlace telefónico no me refiero a las conexiones de SL o HDSL o XDSL como las que maneja creo que todavía ETB maneja eso en Bogotá me refiero al enlace telefónico ese del internet que hay que marcar un número y hay que tener un modem en el computador ese que hace el ruido ese todo característico que escuchamos por ahí en algunos videos del internet viejo a ese tipo de enlaces telefónicos esa característica de tener o de la capacidad de transmisión se le conoce como MTU o Maximum Transmission Unit unidad máxima de transmisión es lo único que tiene en cuenta TCPIP si va a pasar de un perdón TCPIP lo único que tiene en cuenta el protocolo IP si tiene notificaciones de que el siguiente medio es un medio que tiene una MTU más pequeña que el medio actual la MTU por defecto creo que son 1500 bytes algo así no lo recuerdo bien pero por acá adelante debe estar si estamos pasando de un MTU estándar a un MTU más pequeño es la única vez en la que TCPIP perdón IP se involucra en el tipo de medio no le interesa qué tipo de medio es sino que como sabe que la MTU es más pequeña divide los paquetes en algo que se denominan fragmentos de paquete entonces no envía un paquete completo para que la trama no crezca tanto sino envía fragmentos de paquete para acomodarse a la MTU del medio siguiente MTU aquí tenemos la sigla es el único aspecto del medio que IP tiene en cuenta Max pregunta ¿la MTU la de medio entonces? sí la MTU está definida en cada medio en cada medio de hecho en Ethernet sí son 1500 bytes de MTU bueno pregunta ¿qué capa OSI envía segmentos para que el protocolo para ser encapsulados en un paquete IP o IPv6 haber dicho ¿cuál capa le envía segmentos ¿cuál capa le envía la capa de transporte la capa de transporte perfecto ¿cuál capa es responsable de tener un paquete IP para prepararlo en la transmisión a través del medio de comunicación? enlace de datos ok sí porque la capa de red recibe de transporte y le envía enlace de datos perfecto ¿cuál es el término para dividir un paquete IP y enviarlo de un medio a otro con una MTU más pequeña ¿cómo se denomina ese proceso? acción acción ¿qué método de entrega no garantiza que el paquete se entregará completamente sin errores sin conexión mejor esfuerzo o independiente de medio mejor esfuerzo exacto y las tres son características pero representan cosas diferentes verificar good job vamos bien encabezados del paquete IPv4 bueno así como tenemos un encabezado de trama tenemos un encabezado de paquete IPv4 que tiene unos campos específicos venga vamos a traducir esto porque aquí ya había una locura aquí nos dicen modem eso no es modem eso debe ser algo así como DS de servicios diferenciados perfecto entonces ¿qué tenemos en un encabezado? campos importantes del encabezado campos importantes el campo de versión el campo de versión básicamente lo que nos dice es ¿qué protocolo es? es un protocolo IPv6 es un protocolo IPv4 internet y de online la longitud del encabezado campo de servicios diferenciados estos servicios diferenciados se utilizan para establecer control de flujo también así como el campo que teníamos igual en el en el encabezado de enlace de datos pero aquí tenemos un diferenciador de servicios y un indicador de congestión el tamaño total del paquete tenemos los campos de tiempo de vida el campo de tiempo de vida es un campo que nos determina lo que se utiliza para control del paquete ¿control de qué? para que el paquete no haga vueltas indefinidamente en internet resulta que por algunas circunstancias una red puede tener bucles de enrutamiento ¿cómo así bucles de enrutamiento? que por ejemplo tenemos vamos a ver si lo grafico a ver sí vamos a graficarlo vamos a suponer que tenemos tres routers tenemos el router a el router b y el router c y están conectados todos con todos y resulta que por acá hay un pc que envió un paquete a la red envió un paquete a la red 10.10 pero resulta que el router b dice oiga la red 10.10 la alcanzo a través del router c el router c dice oiga la red 10.10 la alcanzo a través del router a y por alguna razón el router a dice la red 10.10 la alcanzo a través del router b entonces que pasa nos viene nuestro paquete llega al b el b se lo envía al c el c se lo envía al a y el a se lo envía nuevamente al b que va a hacer el b se lo va a enviar al c otra vez el c se lo va a enviar al a y el paquete va a quedar dando vueltas ahí es cierto entonces para que el paquete no se quede indefinidamente dando vueltas por una configuración de enrutamiento incorrecta porque esto sería una configuración de enrutamiento incorrecta te conoce te creó el mecanismo del campo TTL o time to life o tiempo de vida este es un nombre poco correcto en realidad en IPv6 lo cambiaron esto es en IPv4 en IPv4 en IPv6 le cambiaron el nombre por algo que es un poco más disiente que se llama límite de saltos entonces ¿qué ocurre con ese campo? ¿cómo? está en el 8.2 no estaba mostrando esta diapositiva esta gráfica ¿no la vieron? se veía pequeña pero sí se veía sí yo sí yo la de los cabellados IPv4 sí 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 bueno esto cuando lo vean pequeño háganle doble clic sobre mi sobre la cámara sí sí listo 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 ¿vale? ya 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 volví a entrar y entrar y entrar y bueno bueno lo que pasa es que yo normalmente les transmito por la cámara y por el por el y por pantalla compartida entonces de pronto sí ahí se me olvidó dejar de compartir para mostrarles la otra pantalla bueno listo entonces de todas maneras ahí les quité la pantalla compartida ahí ya deben estar viendo la otra gráfica y les repito este sí sí exactamente entonces ¿qué ocurre? este campo TTL ¿para qué se utiliza? de pronto este equipo está transmitiendo un mensaje a la red 1010 simplificando el tema ¿no? el router B asume que la red 1010 la alcanza a través del router C o sea que tiene que reenviarlo al router C para que el router C reenvíe a la red 1010 el router C está configurado para que la red 1010 la alcance a través del router A entonces le envía la información al router A y por error de configuración el router A está configurado para que la red 1010 la alcance a través del router B entonces ¿qué va a pasar? el PC envía router B le envía al C el C le envía al A el A le envía al B el B al C y así sucesivamente y se queda el paquete dando vueltas ahí entonces para eso se diseñó el campo TTL el campo TTL es un valor que puede ser de máximo 255 255 porque es un campo de 8 bits ¿ya? no se necesita establecer o no se establece necesariamente en ese valor pero ¿qué pasa? cuando un router reenvía un paquete generalmente le resta 1 a esto menos 1 y el siguiente lo recibe en 254 ese cuando lo recibe le resta 1 y el siguiente lo recibe en 253 y así sucesivamente cada vez que un paquete atraviesa un router el campo TTL se disminuye en 1 ¿qué pasa si algún router disminuye el TTL y ya vale 0? el paquete se descarta entonces para eso se creó este campo TTL ¿vale? sí señor ok ahora sí compartir listo entonces aquí tenemos el campo TTL ahora el campo protocol el campo protocol que también es un campo confuso en IPv4 porque protocol yo digo bueno esto es IP protocolo ¿qué será? esto será IPv4 será IPv6 porque este campo de protocolo resulta que no este campo de protocolo lo que identifica es el protocolo de la capa de transporte entonces en ese campo protocol si lo vemos aquí vamos a tener un código que nos representa al ICMP al TCP y al UDP estos tres valores apriétanselos 1 para ICMP 6 para TCP 17 para UDP ¿en dónde? en el campo protocol del encabezado IPv4 ¿vale? tenemos otro header checksum otro campo importante aquí header checksum el header checksum es un campo que se utiliza como suma de verificación del paquete entonces si un router recibe un paquete le hace el checksum y determina que no está bien el checksum descarta el paquete ¿vale? básicamente ese paquete no se retransmite source IP y destination IP no hace falta decir que son son simplemente dirección IP de origen y dirección IP de destino hay otros campos como señalizadores y como desplazamiento de fragmentos ese desplazamiento de fragmentos es cuando se hace cambio por ejemplo de una MTU grande a una MTU pequeña que el paquete se fragmenta entonces aquí como los segmentos se numeran este es el uno de tantos los fragmentos también se numeran y dentro de los flags o dentro de los señalizadores hay algunos indicadores entre los cuales encontramos algunos que se utilizan por ejemplo para no fragmentar ¿listo? alguna duda inquietud hasta ahí ninguna o alguna bueno listo vamos a ver este video de el header o de los paquetes IPV4 en Wireshark si llega a no irse me avisan para So we have a screenshot from a Wireshark packet capture, and you can see that the second packet that's been captured has been highlighted. And then in the packet details window, the network layer information has been expanded to show us all of the things happening at the network layer. So let's see what's happening in this particular packet that we're examining. We can see that, first of all, the network layer protocol or internet layer protocol that we're dealing with was internet protocol version 4, IPv4. We can also see that the source IP address was 192.168.1.19. You can see it also highlighted up here in the packet list window area. And that the destination IP address was 192.168.1.1, and we can also see that up here. We can see that the higher layer, this is a TCP protocol packet, but if we limit ourselves to just the IPv4 fields or the IPv4 information, we can see the different types of control information that's contained in every IPv4 packet. For instance, the version number, which is 4, identifying this as an IPv4 as opposed to IPv6 packet. The header length, or the length of the header, this is the minimum size of an IPv4 header. The differentiated services field, which is used for packet prioritization and is useful for applications like voice over IPv4. The total length of the packet, the identification number, which is used for fragmentation, the flags, you can see that the DF bit has been set, which stands for Don't Fragment. This packet is not large enough or is not identified for fragmentation. The fragment offset, the TTL of time to live, which is set to 128. Every time a packet is routed from one hop to the next, the TTL number is reduced. When the TTL number reaches zero, the packet is dropped, ensuring that packets don't circulate on the internet forever on an endless loop. The TTL value is also used in ICMP traceroutes and pings. The protocol field lets us know the type of information to expect in the data portion of the packet. A 6 identifies the data portion of this packet as being a TCP packet. The header checksum field, which allows routers to check to see if there are any errors or inconsistency in the IP header. If there is, the packet will be dropped. And then lastly, the source and destination IP addresses, which are the most important part of the IPv4 packet. Let's take a look at two more screenshots of Wireshark packet captures, and we'll see some similarities and differences. The next screenshot shows us that now we're looking at the eighth packet captured. The packet's source IP address is also 192.168.1.109, and the destination IP address is 192.168.1.1.1. Except this packet is an HTTP GET request. So this is a request to a web server located at 192.168.1.1. You can see that the network layer or internet layer information has been expanded, that it's also the IPv4 protocol, and that we have similar information in the different fields. Notice, under the Total Length field, that this packet is 411 bytes, compared to the previous packet, which was only 52 bytes. Notice, you can tell that this packet has a lot more information or is a much larger packet than the previous one. If we look below the Internet Protocol version 4 information, we can see the TCP information, and then below that, that there's Hypertext Transfer Protocol or HTTP protocol information in this packet as well. Now, I'll move forward to the next packet, and you can see that this packet is the 16th packet capture, right up here. It's also from host 192.168.1.109 to host 192.168.1.1.1. Except this is the ICMP protocol. You can see from the information in the packet list window that this is an echo or ping request. If we look in the Internet Protocol version 4 information in the Details area, we can see some minor differences. The version is still 4. The header length is still 20 bytes. But we can see that the flags are slightly different, and that the Protocol field is now set to 1, indicating that the data portion of this packet is an ICMP protocol message. Notice that in the Details window at the bottom here is an expanded area to look at the header information specific to ICMP. Of the Linear Expo Вид. See you later. And what questions? What about the first writing board? que acaban de ver ninguna pero quiere decir que o no ha llegado dependiendo los números que se han llegado si puede darse que un paquete no llegue a su destino porque completó el número de saltos pero generalmente ningún paquete tiene que atravesar 255 routers para llegar a su destino generalmente son muchos menos de hecho los primeros protocolos de enrutamiento como el RIP tenían un límite de Dios bendito bueno RIP es viejo no me acuerdo si eran 15 o 30 saltos pero era el límite máximo en el video les hablaba de saltos saltos de red que el TTL se disminuía en uno por cada salto de red un salto de red es atravesar un router ¿vale? pero si se puede dar que por problemas de enrutamiento un paquete completó o llegó a los a cero y no se entregue ¿ya? ok señor entiendo no es como pero si se podría apresar en se puede dar de hecho generalmente los paquetes no van con un 255 de TTL van incluso con mucho menos dependiendo la aplicación dependiendo muchas cosas no no es mandatorio que se vaya configurado a 255 de hecho de hecho a ver perdón a ver es que lo digo yo creo que aquí en la red pero es que precisamente eso era aquí en la red reclaro creo que en un momento hubo una yaquia que los paquetes no se completaban llegaban a una cierta cantidad y se dejaban de retretir o sea se terminaba la transición que hubo así entonces seguramente podría ser esa acumulación es posible no es posible se me olvida aquí dejo de compartir en aquí por ejemplo si hacemos un pin mira el TTL el TTL 118 entonces no necesariamente lo vamos a tener en 255 y no necesariamente se va a completar todo el tiempo en 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 el valor de que nosotros tenemos que nosotros pensamos preguntas cuáles son los dos campos a los que se hace referencia más comúnmente en un encabezado de paquetes IPv4 que identifican de dónde viene y hacia dónde va el paquete aquí yo creo que no hay necesidad ni de preguntarles qué declaración es correcta acerca de los campos de encabezado de paquetes IPv4 ojo con esto cuál es correcta las direcciones IP de origen y destino siguen siendo las mismas mientras se viaja de origen a destino segunda el tiempo de vida TTL se utiliza para determinar la prioridad de cada paquete los campos longitud total y suma de comprobación del encabezado se utilizan para reordenar un paquete fragmentado y el campo versión indica el protocolo de siguiente nivel cuál de todas es verdadera la primera ok qué campo se utiliza para detectar daños en el encabezado de IPv4 este es fácil cuál la primera suma de comprobación del encabezado ok qué campo incluye valores comunes 1, 6 y 17 ya sabemos que la suma no es protocolo verificar perfecto bueno vamos bien a pesar de que vamos rápido chicos son las 9 de la noche hoy hemos tenido buena teoría y avanzamos mucho desde el capítulo 6 hasta el 831 avanzamos bastante bastante entonces a ver les sugiero que dejemos ahí por hoy y nos encontramos mañana nuevamente vale listo señor gracias 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 ok ok